Cansado del camino Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, la armadura he desgastado, vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, la armadura he desgastado, vengo a ti Sumergele en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Sumergele en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subergele en el río de tu espíritu Supergele en el río de tu espíritu Supergele en el río de tu espíritu Sumergeme Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Súpergeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Sumergeme En el río de tu espíritu Sumergeme En el río de tu espíritu Eres el salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Tienes vivir Y gozar de sanidad Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús En la sangre que murió En la sangre que murió Hay poder en Jesús En el río de tu espíritu Quieres ser libre De orgullo y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Ven y ser salvo Podrás de su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Hay poder, poder Sin igual poder Que él perdió Que él perdió Quieres servir A tu rey y señor Tan solo hay poder En mi Jesús En mi Jesús Ven y ser salvo Te irás a su mansión Tan solo hay poder En Jesús Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él perdió Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Que murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que perdió ¡Hay poder! La sangre que perdió Él prometió volver Él prometió volver Él no nos metirá Pronto regresará El tiempo corto es Y pronto aquí está Así como se fue Él tiene que volver Un día volverá Un día volverá Un día volverá A su pueblo a levantar Un día volverá Un día volverá Un día volverá A su pueblo a levantar Un día volverá Ciertamente Jesús y amor Jesús y amor Jesús y amor El tiempo El tiempo yo no sé Un día volverá 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 Un día volveré Un día volverá camino, tu estirme bien, hasta llegar a mi destino, tu rostro quiero ver, cuando yo esté contigo, acompáñame hasta el fin, hasta que acabe mi carrera, yo quiero serte fiel, mi piel hasta que muera, acompáñame hasta el fin, hasta que acabe mi carrera, yo quiero serte fiel, mi piel hasta que muera. Las pruebas de razón, y sabes cuánto pesa, quiere hasta el corazón. Y duele hasta el alma, por eso pido que, tu a mi me des la dulce calma, me ayudes a vencer, si fuerzas me faltan, acompáñame hasta el fin, hasta que acabe mi carrera, yo quiero serte fiel, mi piel hasta que muera. Mi piel hasta que muera, acompáñame hasta el fin, hasta que acabe mi carrera, yo quiero serte fiel, mi piel hasta que muera. Mi piel hasta que muera, yo quiero serte fiel, mi piel hasta que muera. Mi piel hasta que muera. Cansado estás, de las tristezas de este mundo, no busques más, ven a Jesús, de tus pecados, él ya la voz, en una cruz, recibirás, de su palabra bálsamo suave y libre serás, de tus dolores y tus quebrantos, de los problemas que te agobian tanto, Jesús te ayudarás. Y cuando aceptes a Jesucristo, el Dios del cielo estará contigo, y tus promesas, mi Dios bendito compartirás. No habrá más llanto, ni más tristezas, si tú le sigues como él lo enseña, y cuando él venga a esta tierra, nos llevará. Si era mejor, pero te caes, te doy de perdición, no dudes más. Entrega tu alma a mi Señor, que es la verdad Es por Dios, que tú le busques aquí y allá Sin encontrar, la paz que Cristo puede darte No tardes más, ven a buscarle Que Jesucristo quiere tu alma, ahora salvar Y cuando atentes a Jesucristo, el Dios del cielo estará contigo Y sus promesas, Dios bendito, compartirá No habrá más llanto ni más tristezas, si tú le buscas como él lo enseña Y cuando el venga nos va, esta tierra nos llevará No habrá más llanto ni más tristezas, si tú le pides como él lo enseña Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará No habrá más llanto ni más tristezas, si tú le buscas como él lo enseña Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Y cuando el venga a esta tierra nos llevará Son vanidades Y acuérdate de tu creador en los días de tu cuerpo Antes que vengan los malos días y lleguen los años En los cuales digas No tengo en ellos, no tengo en ellos ningún contentamiento Alégrate, mansemo, de tu bocetar Y tome el placer de tu corazón En los días de tu juventud Antes que vengan los malos días y lleguen los años En los cuales digas No tengo contentamiento Quita pues En el ojo de tu corazón Y aparte el mal de tu carne Porque el amor se da Y la juventud Y la juventud Son vanidades Quita pues En el ojo de tu corazón Y aparte el mal de tu carne Porque el amor se da Y la juventud Y la juventud Son vanidades Son vanidades Y la juventud Y la juventud Y la juventud Nos perdiste Una noche Cristo vino a mí y me consoló Mis pecados Él perdonó, conmigo Él se quedó Cuando estaba Jesús en la cruz y su sangre me retió Él por ellos su vida dio, no tendrá que morir Diles cuánto les quiero, diles cuánto les amo Si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí Diles cuánto les quiero, diles cuánto les amo Si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin Una noche Cristo vino a mí y me consoló Mis pecados Él perdonó, conmigo Él se quedó Cuando estaba Jesús en la cruz y su sangre me retió Él por ellos su vida dio, no tendrá que morir Diles cuánto les quiero, diles cuánto les amo Si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí Diles cuánto les quiero, diles cuánto les amo Si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí 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 Yo he de estar Tu alma y ahuyendo Le hablas Porque en su amor Me ha dado más Gozo, dicha y soledad Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado paz Me has dado fe Me has dado amor Me has dado gozo Eternal en plenitud Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús De Dios sería un grano Si te guardas Guadalupe Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Cuando estoy Señor Ante tu altar Se conmueve el corazón De verte clavado en una cruz Por disculpas Tantas cosas Te arroba en una cruz Te arroba en una cruz Te arroba en una cruz